Nosotros hicimos el hisopado el día de miércoles, de ahí saltó varios positivos, entre ellos los arqueros, uno que estaba jugando de titular y otro que estaba habitualmente en el banco. Y en el plantel hay solo tres arqueros, en principio el profe Pedro Saravia había pedido cuatro, pero hasta el momento no habíamos tenido esa cantidad de arqueros en el plantel y teníamos que completar los 18 jugadores. Inclusive, en la práctica del jueves no completamos nosotros todavía los 18 jugadores, lo que requiere la pandilla, porque había lesionado y muchos contagiados. Ahí nosotros una broma hicimos a un dirigente que es Don Norman, los cuatro técnicos que componíamos en ese momento, el plantel del técnico, porque también el profe Saravia está con el tema del COVID. Y de ahí surgió todo, una broma surgió todo, y después el profe Pedro Saravia me llamó a las noches y yo podía quedarme en el banco, y yo le dije que si él me permitía, yo no iba a tener ningún inconveniente. Sí, pero usted decía, una cosa es quedarte en el banco y otra cosa terminó siendo después tu inclusión. ¿Estabas ya acordado de que ibas a tener minutos en este partido o te sorprendió que te llamen? La verdad, no estaba acordado, yo estaba calentando con los demás suplentes en ese momento, y después a los 40 minutos me llama el profe Arnaldo Esquinola, me dijo que me prepare, que iba a entrar. Y también me sorprendió, me sorprendió también a mí, y después yo tenía que acatar la obra del profe Arnaldo en ese momento. Claro. A los 49 años tu nombre recorrió el mundo, porque fuiste noticia en todos los portales deportivos. Y así mismo, Rubén, yo no le di la magnitud necesaria en ese momento. La idea nuestra era tratar de ganar los partidos, porque acá primero estaba el 12 de octubre, que no estaba pudiendo llegar a ganar los partidos. Y después, está lo mío, acá estaba primero la institución, pude entrar en los últimos minutos, como dijiste, y también participé en una jugada, un tiro a largo, creo que fue de paro, y pude sacar como de mis mejores momentos. Claro. ¿Ahora vas a volver a tus funciones de entrenador de arqueros? ¿O estás disponible? No, no, ya volví hoy día, ya volví a ponerme otra vez, como se dice, de preparador de arquero, creo que en estos días se acopla un arquero más para poder completar la planilla, y, o sea, de tener cuatro acción en el cantero, creo que Mauro y Rodolfo ya vuelven a entrenar desde el jueves o el viernes, y nosotros jugamos otra vez el día viernes contra el portero Luqueño, que también ellos están necesitados de puntos. Sí. Creo que ya se arregló con un arquero, y ahí ya completamos. Duelo directo, duelo directo con Luqueño. Y vuelo directo y vuelo necesitado, porque ellos también necesitan, igual que nosotros, pero nosotros tenemos que empezar en lo nuestro, estamos convencidos que vamos a salir de esta incómoda situación que estamos. ¿Arreglaron con Cabral? Y de nombre yo no sé, Rubén Darío, escuché también que se estaba hablando con dos arqueros, Roque Caroso y Ovaldo Cabral, pero no sé con quién se estaría arreglando en estos días.